Pues sí, hoy me toca ser un vendehumos durante 7 días Vamos a estar creando un curso desde cero Y vamos a intentar venderlo dentro de Udemy Obviamente todo esto de ser un vendehumos es totalmente coña Vamos a hacer un producto serio para venderlo dentro de lo que es Udemy Y vamos a ver si es rentable crear cursos Dedicarnos al tema de formaciones Si podemos crear cursos Y cuánto dinero podemos sacar en esta plataforma, en Udemy Todo esto lo voy a estar documentando en una pequeña serie de vídeos En principio de 3, 4 vídeos como mucho Dependiendo un poquito de cómo vaya yendo lo que es el transcurso de esta serie Y vamos a intentar monetizar todos estos cursos que vamos a ir creando Y ahora os enseñaré Lo primero de todo que debéis saber ¿Cuánto se gana por crear un curso? Bueno, esto obviamente va a depender muchísimo del producto que creemos Cómo va a ser este curso Si realmente es un curso que merece la pena Cómo lo hacemos todo el tema del marketing Y muchísimas cosas más Pero de media un profesor de Udemy Dentro de lo que es la plataforma de Udemy que ahora explicaremos Gana entre 500 dólares y 1000 dólares al mes Esto en automático Porque una vez tenemos publicado nuestro curso Además Udemy se va a encargar de hacer el marketing Y venderlo por nosotros Obviamente hay casos de éxito mucho más grandes Hay formadores que están ganando entre 5000 y 10.000 dólares al mes Que es una pedazo de barbaridad Incluso gente, los más top de lo top Que ganan más de 100.000 dólares al mes Según nos dicen en este artículo ¿Todo esto es real? Bueno, pues supongo que sí Que al final son datos reales Pero obviamente para ganar 100.000 dólares dentro de Udemy Creando cursos Pues vamos a tener que hacer buena cantidad de cursos Cursos de muchísima calidad Llevar mucho tiempo en la plataforma Y tener una comunidad bastante grande Así que bueno, ahora os explicaré la estrategia Que voy a seguir yo en mi caso Para esta primera fase de testeo Y ver que tal funciona lo que es la plataforma Y los cursos que voy a ir creando Pero obviamente antes te voy a explicar Que es Udemy Bueno, pues por aquí estamos dentro De la plataforma de Udemy Básicamente Udemy es una plataforma Donde podemos crear cursos Y publicarlos En este caso lo bueno de Udemy Es que va a hacer publicidad por nosotros En Udemy hay dos formas de ganar dinero La primera Vendiendo nuestro curso Por nuestras propias fuentes Donde nos vamos a llevar prácticamente La totalidad de la venta del curso Es decir, si lo ponemos por ejemplo A 100 euros de precio de venta Pues más o menos por cada venta Nos llevaríamos si no me equivoco Un 90%, 90 euros Sin embargo Si lo vende Udemy Es decir, Udemy también hace marketing Y al final pues nos descubre alguien Por la misma plataforma Nos llevaríamos en este caso Un 50% Si el curso cuesta 100 euros Pues nos llevaríamos 50 euros Si la venta es a través de Udemy Y aquí hay cursos de absolutamente todo De programación Excel Desarrollo web Ciencias de la información Amazon Dibujo Todo Todo lo que os podáis imaginar ¿Vale? Entonces a partir de aquí Vamos a ponernos serios Voy a empezar a crear el curso Ahora dentro de un poquito Vais a ver también un poquito Como lo creo Pero cual va a ser la estrategia Que voy a estar siguiendo en este reto Básicamente voy a crear En este capítulo En el primer capítulo de todos Un curso gratuito ¿Vale? Un curso sencillito Más o menos de una horita Horita y media como mucho De duración Que sea gratis Que todo el mundo se puede apuntar Incluso tú que estás viendo este vídeo Puedes apuntarte Y puedes verlo Si quieres ver más o menos Cómo es el curso Y si te interesa Y a partir de ahí Obviamente voy a dejar a la gente Un poquito con la miel en los labios Y voy a crear Y vender un curso Más avanzado De 3, 4, 5 horas De duración Por un precio Que aún tengo que definir Seguramente sea en torno 20, 30 euros Algo bastante asequilio Porque al final No deja de ser un curso De 4, 5 horas Tampoco súper, súper extenso Pero donde voy a explicar Todo lo fundamental En este caso Para crear una marca personal Estos dos cursos que voy a crear Este pequeño embudo Va a ser sobre una formación De marca personal De cómo crear una marca personal Y cómo monetizar Las redes sociales Que es un tema Que a mí se me da Personalmente Bastante bien Porque al final Tengo un canal de YouTube Con más de 45.000 suscriptores 20.000 en Instagram Llevo monetizando Las redes sociales Desde hace 3, 4 años Entonces creo que es también Un tema Del cual tengo cierta fuerza Como para poder hablar Así que esto es lo que voy a hacer Voy a ponerme a crear El curso gratuito Y ahora os enseño un poquito Qué tal ha quedado Antes de eso Comentarte Que obviamente he creado Un pequeño guión Este va a ser el guión Más o menos Obviamente cambiaré muchísimas cosas De lo que es el curso completo ¿Vale? Y lo que voy a hacer Va a ser en este curso gratuito Introducir el primer módulo Muy sencillito Que es una pequeña introducción Y el segundo módulo Donde hablo de aspectos Más básicos Y generales Y luego en el avanzado Ya iremos tocando Tema por tema Un poquito más en profundidad Como os digo Esto es un guión De referencia Y obviamente iré añadiendo Muchísimas cosas Así que me voy a poner Al lío Y manos a la obra Bueno pues me habéis pillado por aquí Que ya he acabado De grabar el curso Al final creo que la duración Ha sido en torno 50 minutos Una hora Ahora veré exactamente Cuando ha quedado Lo veremos ahora entre todos Cuando lo subamos Y estoy ya aquí preparado Para crear el curso Y publicarlo ya ¿Vale? Lo más importante La publicación Porque si tenemos El curso grabado Editado En el caso de que lo editéis Yo en mi caso Pues no lo he editado Vamos a poder publicarlo Por aquí Porque si no lo publicamos No nos va a venir Tráfico a nosotros ¿Vale? Y gente que nos vea En este caso El curso gratuito Así que estoy aquí ya En la plataforma de Udemy Me ha parecido bastante sencillo Por ahora Y voy a ponerme A crear el curso Que lo vais a ver En cámara rápida Vale Hemos llegado a esta parte Donde ahora Vamos a tener que rellenar Bastantes cositas Para crear la descripción Y todas las cosas Referentes al curso Vale Ahora nos toca ya Publicar los vídeos Que tengo por aquí Así que voy a ponerme al lío Y dejamos ya los vídeos publicados Vale chicos Pues se están publicando Ya por aquí Lo que son Los distintos capítulos Las distintas clases Y los distintos módulos Sin embargo Me he dado cuenta Como es totalmente lógico Que primero Lo debemos enviar Para revisión Espero que me lo acepten Porque no sé exactamente Cuáles son los términos Y por ejemplo En el último vídeo de todos Donde explico Cómo monetizar infoproductos Hago un pequeño spam Obviamente del curso Que vamos a crear En el siguiente capítulo Que ya es el curso pro Vale Ya es el curso Donde está la calidad Donde está la potencia Vale Obviamente para que el embudo Sea más eficaz Y la gente Después de verse Lo que es todo el curso Diga Ostia me ha gustado El curso de este chico Pues ahora que me ha dicho Que tiene otro curso de pago Más tocho todavía Voy a pagar Pues esos 10 euros 20 euros 30 euros Que pongamos de precio Que todavía no sé cuál va a ser el precio Así que bueno Lo enviaremos para revisión Y si nos dicen Que hay que cambiar alguna cosilla La cambiamos Y listo No hay problema con eso Vale Y ahora la página de inicio Tenemos que completar Las cositas de la página de inicio Así que vamos al lío Vale gente Necesito hacer una imagen Para promocionar el curso Y un vídeo promocional Así que me voy a poner a ello Y ahora volvemos Bueno chicos Pues ya he acabado de programar Lo que es todo el curso Lo he enviado a revisión Así que solo queda esperar A que nos lo confirmen Y se empiece a lanzar ya al público Para que se publique de forma gratuita Bueno chicos Pues ya estamos por aquí Han pasado una semanita Desde que intenté publicar Lo que es el curso Que ya lo acabé Y lo mandé a revisión He tenido algunos problemillas Que os voy a estar contando Pero por fin ya está público Bueno como veis por aquí Podéis ver que el curso Ya está publicado Vale Aquí nos aparece Nos pone que está ya en vivo Y los problemillas que he tenido Fueron unos pequeños detalles Que no puse bien Vale Ahora os los voy a explicar Para que no cometáis los mismos errores Y básicamente son La calidad de imagen Aquí lo tenemos Básicamente En lo que fallé Es que en la miniatura Que puse para el curso Pues en este caso Tenía texto Así que tuve que cambiarla por otra Ahora veréis como ha quedado la página Y luego tendremos el tema Del título y la descripción En el caso de la descripción Tenemos que poner Si o si Que se necesita para el curso Software, material, mentalidad O lo que sea En principio para este curso No se necesitaba Nada Super épico Que hubiese que mencionar Así que bueno Lo que hice fue poner Fue básicamente Que hacía falta tener Un móvil Para utilizar redes sociales Y un portátil U ordenador Para poder editar Y utilizar las distintas herramientas Que tenemos Vale Para que esto Me lo cuadrase bien Entonces bueno Como veis está en vivo Y os voy a enseñar ahora Como ha quedado el curso Aquí tenemos el curso Vale Ahora mismo hay dos estudiantes Que están inscritos Esto me lo aceptaron Ayer por la noche Ya vale Es decir Lleva muy poquito tiempo Lleva más o menos 12 horitas publicado Ya dos personas Han inscrito Por lo tanto Guay Recordad que este curso Es gratuito Por lo tanto No vamos a ganar nada Ni este mes Ni ningún mes Con este curso Simplemente Es para captar Clientes Para el próximo curso Que subiré Y que veréis En el próximo vídeo Vale De esta forma Vamos a seguir Esta estrategia De monetización Y este pequeño embudo Donde primero Captamos gente Con un curso gratuito Un poquito más básico Y luego ya pasamos Al curso de pago Donde nos vamos a llevar A todos estos pequeños estudiantes Que les interesa aprender Un poquito más Por un precio Bastante pequeño Vale Y por aquí tenemos Como se vería El curso por dentro Vale Con sus distintas clases Para que os hagáis Una idea De como funciona La plataforma De Udemy Por dentro Y podemos ver Notas Anuncios Valoraciones Herramientas de aprendizaje Un poquito de todo Vale Pero bueno Aquí lo tenéis Por si queréis Echarle un vistacillo En cuanto al tema De la descripción Esta es la descripción Que puse Si que es verdad Que te hace tener Una descripción Medianamente extensa Esta ha sido La descripción Más pequeñita Que he podido hacer Para que os hagáis una idea Porque tampoco quería Que me llevasen Mucho mucho tiempo El hecho de hacer Este curso gratuito Y demás Porque al final Es para testear un poquito Y que veáis también Como se crean Este tipo de cursos Pero bueno Aquí la tenemos Y creo que ha quedado Fetén Bastante bien la verdad Así que bueno Tenemos nuestro curso creado El siguiente vídeo Posiblemente lo veáis En una semanita o así Cuando ya haya creado El siguiente curso El curso avanzado Por así decirlo Donde ya tendríamos La canela Que en principio He pensado que lo voy a vender Entre 20 y 30 dólares Para que sea un precio Bastante bastante asequible Y que de esta forma Vayamos consiguiendo Nuestros primeros estudiantes Si por lo que sea Cualquier persona Que esté viendo este vídeo Quiere verse este pequeño curso De marca personal Gratuito Voy a dejar también Enlace por aquí abajo Por si queréis veroslo Que podáis hacerlo Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Encima ya que es gratuito Pues mira Aprovecho Y todos mis seguidores Vosotros podéis verlo Sin problema Así que bueno Ya os iré contando Que tal Esperemos que se vayan apuntando Poco a poco Nuevos usuarios Y seguimos con esta serie A full Que vamos a ver Que tal es esta experiencia De crear un curso Dentro de Udb Así que nos vemos La semana que viene Chao chavales